Con una nueva plateada y las cachas con diamantes El Güero Fli se pasea por la ciudad de Belgarden En su cadila del año, color oro muy brillante Con una nueva plateada y las cachas con diamantes El Güero Fli se pasea por la ciudad de Belgarden En su cadila del año, color oro muy brillante Del mérito Zacatecas, nacido allá en Ochisla Los seres lo demostraron, que no se sabe rajar Y a José el Güero Fli no le da miedo matar Varias veces ha peleado, ya lo han querido tumbar Tal vez será por envidia, o alguien quiere mi lugar No más que me hablen de frente, al panteón van a ir a dar Porque anda muy bien vestido, con billetes y paseando Un centenario en su pecho, piensa en que él anda tirando Sorriendo le dice el Güero Jamás van a comprobarlo Baila a este bonito saludo, al señor José, y Santos González Hasta el Rayón de Zacatecas Y vámonos pa'l rodeo Güero Fli Pa' seguir la parranda paredes También tiene dos hermanos, bastante muy arriesgados Humberto es uno de ellos, alegre y muy aventado El otro se llama Armando, con los tres tengan cuidado Cuando quiere divertirse, se va derecho al parranda El toro es compadeo, hombre a carta a cabal A los cuatro en el rodeo, siempre los dirán llegar Una banda y un norteño, al güero le están tocando Y cuando oye sus canciones, al aire tira balazos Con esa nueve plateada, no se le arrima ni el diablo En las calles de Belgrade, donde siempre han de verlo Se oye el rugby en el motor, cuando va pasando el güero Con su canción favorita, veinte mujeres de negro Pariente güero, llame a la mesera que nos traiga más bucanas Porque nos vamos a amanecer, pariente Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro al güero van a mirar